¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. En este video vamos a hacer algo distinto. Vamos a probar hacer un diseño 3D en la puerta de un mueble. Vamos a tratar de darle ese efecto óptico, pero bueno, ya iré contándoles cómo lo hago. Con todas las maneras que voy a utilizar, Eucaliptus, Pino Brasil y Pino Eliottis. Yo ya lo corté a una media aproximada y ya lo cepillé para ganar un poco de tiempo. El patrón que vamos a usar, el patrón geométrico, es este que yo le puse, yo le bauticé, cubo 3D, no sé cómo se llama en realidad. Y bueno, es un cubo que se usa tres rombos para conformarlo, ¿verdad? Son tres rombos pegados y cada uno tiene un color distinto, por eso las tres maderas. La idea es que los tres tonos de madera ubicados en esta forma, bueno, ponemos un cubo al lado de otro, al verlo vamos a ver ese efecto 3D, ¿verdad? Vamos a ver un efecto de acá, las maderas claras van a dar luz y la madera oscura va a dar un efecto de sombra y ahí, por eso el cubo 3D. Es decir, capaz de que el cubo estuviera hacia afuera. Ahora cuando lo vean, se va a entender mejor. La idea es hacer los cubos con estas maderas, ¿verdad? Primero hay que cortar los rombos y después con estos rombos ir formando el cubo. Lo pegamos, después de tener un cubo, pegamos un cubo al lado del otro y así vamos a tener el panel para la puerta. Bueno, el primer paso va a ser ajustar las maderas, los listones que había cortado previamente y cepillado. Vamos a darle el ancho final en la sierra de mesa para que queden todas iguales. Vamos a darle el ancho final en la sierra de mesa para que queden todas las maderas. Hago un video más o menos desde 2016 y es la primera vez que me van a ver usar una ingletadora. Esta la compré para ir a casa de clientes. Es un tamaño chico, es barata, pero bueno, al ser chica es práctica para llevar a la casa de clientes, como les decía, para poner contramarcos, algún zócalo, cortar en inglete. Es súper práctica para la obra. Y bueno, la uso siempre ahí. Acá en el taller me acostumbré mucho a usar el carro deslizador en la sierra de mesa. Pero bueno, cuando todo está en ángulo, lo que hago sinceramente es poner un listón con dos tornillos y bueno, el ángulo requerido y corto acá. Pero bueno, hoy es una ocasión especial y como todo va a ser varios cortes, vamos a usar la sierra en ingleta ahora. Bueno, vamos a empezar a cortar los rombos para formar los cubos, ¿verdad? Necesitamos que el rombo quede perfecto. Acá tenemos que ser estrictos, ¿sí? Tajantes con esto porque si no después el cubo van a quedar luces, van a quedar grietas y no nos va a lucir el dibujo. Entonces hay que poner énfasis en hacer bien el rombo. Para esto vamos a usar la sierra en ingleta ahora, como les decía antes. Vamos a hacer un corte a 30 grados. Así que seteamos la sierra a 30 grados. Y ahí hacemos nuestro primer corte que queda así. Este está a 30 grados. Ahora, para formar el otro lado, empezamos a setear la ingleta ahora, ponerle un tope. Para que los laterales nos queden, los lados del rombo nos queden todos iguales, ¿verdad? Para que quede bien, bien perfecto el rombo. Así que vamos a tomar esta medida, de acá a acá, donde corté, y poner un tope en la sierra en ingleta ahora, a esa medida, para que al ir moviendo el listón, siempre nos queden todos iguales. Vamos a hacer primero unas pruebas con un pedazo de madera, ¿sí? Hasta tener el rombo perfecto con los cuatro lados iguales. Yo callé mi primer corte, ¿verdad? A 30 grados, y esta distancia del corte mide 4,4. Entonces, para calibrar la ingletadora, puse un tope a 4,4, ¿verdad? Apoyo el listón en el tope, y ahí tiene que medir 4,4. Bajamos el listón, medimos que mida 4,4, y ahí hacemos el corte. Esta para mí es la mejor forma de calibrarlo, ¿sí? La forma, este, para mí es la mejor, capaz que ahí existen mejores formas, pero, bueno, se puse el tope, y tiro un corte o dos, y voy probando, y después, con este tope, si no hace falta, le damos un golpecito, y vamos calibrando el corte, ¿sí? La idea es hacer tres cortes, y nos tiene que calzar perfectamente. Acá todavía le falta un poquito. Le falta un poquito, así que, le voy a dar un golpe al taco, me falta un poquito más de distancia, así que le doy un golpito hacia afuera, y hago tres cortes más, y así hasta tener un buen cubo, ¿sí? El cubo va a quedar así. Obviamente, de tres maneras distintas, ¿verdad? No tiene que quedar así, y cerrar en los tres lados perfectamente. Y bueno, hay ahora que hacer mis cortes, después de esa larga charla. La verdad que, aunque lo dije, no pude calibrar la sierra lo más perfecta posible. Hice varios intentos, les juro que lo intenté varias veces, pero hice lo mejor que pude. La verdad que es una sierra bastante barata, y la guía, la grabación, no es la mejor de todas. Pero igual, siempre se puede solucionar. Así que me tomé el tiempo de cortar mis piezas. Menos mal que usé la sierra ingletadora. Hace un poco menos de ruido que la sierra de mesa, así que fue más agradable. Y fueron muchas, muchas maderas que corté. Corté demasiadas, al final me sobraron en pila. Pero bueno, siempre es mejor que sobren, antes que falten. La verdad que estuve, quizás una mañana, creo que fue el sábado, estuve toda la mañana cortando estos listoncitos, estos rombitos. Pero vale la pena. Yo, por lo menos, se hace súper divertido. Se hace ver el video, ¿no? Pero trabajar en sí, en estos proyectos, a mí me divierte muchísimo. Dar todos mis cortes. Bueno, ya corté todos mis rombos, así que es turno de pegarlos para fumar el cubo. Le voy a agarrar uno de cada color y pegarlos. Y bueno, la ingletadora no hizo un buen trabajo, sinceramente. Era de esperar. Es una ingletadora barata. El corte no quedó perfecto. Este, miren que probé como cuatro veces y no quedó perfecto como yo quería. Algunas tablitas calzan mejor que otras. Algunos rombos, por ejemplo. Siempre una pieza queda con un poco de luz. Así que, siempre alguna vez voy a tener que estar chequeando y ajustando con la lijadora. Para pegarlas, voy a usar pueretano con magnetas elásticas, como prensas. Entonces, la voy a agarrar así. A ver si puedo hacerlo a la primera. Pero bueno, algo así va a quedar. ¿Sí? Sin luces, obviamente, pero algo así. Y ahí se puede ver el cubo. ¿Sí? Se ven tres caras el cubo, vamos a decir. Esta parte oscura sería la parte de la sombra. Y esta parte más clara sería donde entra la luz. Bueno, ahí me puse a ajustar las piezas en la lijadora de disco. Esta lijadora, la verdad que fue un acierto hacerla. Le dejo arriba una tarjeta. A la izquierda, no, a la derecha van a ver una tarjeta. Por si quieren ver el video de la fabricación de la lijadora. La verdad que lo hice con un motor, creo que es un motor de cortapasto. Muy barata, pedazos de MDF. Y me salvó la cabeza, me salvó la vida porque tuve que ajustar casi todas las piezas. Para que las tres calcen bien, ¿verdad? Para formar el cubo. Estuve también unas buenas horas ajustando. Y lo que me costó muchísimo trabajo, aunque parezca mentira, fue poner la bonita elástica. Ustedes no saben qué difícil que es. En el video se ve editado y bueno, yo lo corto. Pero me costó muchísimo poner la bonita elástica. Aparte yo la quería poner doble para que haga más fuerza. Y la verdad que costó bastante poner la bonita elástica. Pero después de probar cuatro, cinco, seis, siete veces, uno le empieza a agarrar la mano. Menos mal que tengo en la sierra esta, la, perdón, la lijadora de disco. Porque si no hacerlo con lija manual, o sea, se puede hacer, pero sería muy, muy lento. Si ya de por sí tardés bastante, si lo hubiera hecho a mano tardaría muchísimo más. Así que la verdad que me puse muy contento de haberla tenido ahí, disponible. La bonita elástica, no sé a qué youtuber se los vi. Lo vi en otro canal, lo vi en otro video. Ahora no me acuerdo cuál es, pero me pareció buena idea. Y siempre quise aplicar la idea. Y bueno, se dio la oportunidad. Ya tengo todos los cubos prontos. Estuve en un monato con la lijadora, dándole. Ahora es el turno de pegarlos. Algo que quería dejar en claro, que no sé si mencioné antes, es el esquema de colores. En este caso es el pino, eucaliptus y pino de brasil. Pino, eucaliptus y pino de brasil. Pero presten atención que siempre el esquema de colores se repite. En todo se repite el esquema de colores. O sea que eso es lo que da la belleza al encastre, al efecto 3D este. Que todos sean iguales y que todos sigan el mismo patrón. Así que, respeten los colores. Ahora sí vamos a empezar a desarmar. Y ponerle sí, ahora pegamento pulletano a cada uno de estos y volverle a poner la gomita elástica. Bueno, conversé con el pegado. La parte también bastante difícil. Yo, aclaro, utilizo pulletano. Por un tema que este año me acostumbré muchísimo a usarlo por el tema de la velocidad que te da, ¿verdad? Este trabajo lo hice capaz que en dos o tres semanas. Porque estaba muy ocupado con trabajo para clientes. Y entonces, traté de aplicar la velocidad del trabajo y por eso soy pulletano. Pero podía usar cola común de PBA, cola fría, perfectamente. Pero yo simplemente usé pulletano por un tema de velocidad. Me están viendo poner cinta de papel, aparte de la vaneta elástica. Porque la vaneta elástica, la presión que ejerce, no es suficiente. Entonces, para garantizarme que quede todo bien fijo y todo bien junto, usé cinta de papel. Posiblemente hubiera usado cinta de papel directamente y no la vaneta elástica. Pero decidí usar las dos. Así que, bueno, fue un proceso bastante lento. Formarse a galletitas. También me parecen posavasos con forma de hexágono. Pero fue la forma que encontré más fácil hacerlo. Un poco rebuscada, quizás, pero era lo que pude hacer en ese momento. Después de que secó el pegamento, más o menos una hora, saqué todo de la cinta. La vaneta elástica, que tanto me costó poner. La saqué. Y ahí se pueden ver mis galletitas. Con forma de hexágono. Eso lo hice toda una jornada de sábado, me acuerdo. Pasaron varias semanas, pero seguro que fue una jornada de sábado. Por lo general, los sábados trabajo mediodía. El domingo casi que no trabajo, pero los sábados sí trabajo mediodía, más o menos. Esto depende. Este trimestre, este último trimestre del año, septiembre, octubre, noviembre. O sea, octubre, noviembre y diciembre. Trabajo muchísimo para clientes. Siempre se da que se amotó una pila de trabajo. Por eso es que estoy bastante ausente en YouTube. Me gustaría estar más ausente, pero más presente. Pero la verdad es que tengo tanto trabajo para clientes que no le puedo dedicar tanto tiempo a YouTube ahora, últimamente. Antes subía cuatro videos por mes. Ahora subo uno o dos. Espero ponerme al día. Imaginen que esta es mi puerta. Esto es simplemente un esquema, no es la puerta final. Es simplemente para demostrarles a ustedes. La primera idea era hacer un patrón todo entero, con el cubo, ese 3D. Pero ahora se me crean otras ideas, así que se les voy a pasar a mostrar. Bueno, les comparto el diseño inicial que tenía para esta puerta, que era algo así, ¿verdad? Este es el marco de la puerta. Yo me imaginaba hacer el patrón, este de cubos 3D, en toda la puerta. Quedaría algo así. No queda mal, no queda mal. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Pero se me hace que es muy repetitivo. Entonces, el diseño que ahora se me ocurrió es hacer esta cuadrícula, que son como cubos, pero desarmarla un poco. Y darle un poco más, no sé, a mí se me hace más interesante. Algo así, ¿verdad? Como si estuviera así, medio en diagonal. Algo así quedaría. Algo así, en diagonal. Y acá ponerle otra madera. Otra chapa de madera, este, oscura. Así, hace juego. Con la parte de los cajones y todo el mueble, que también está pintado de oscuro. Y hace un poco el contraste con las maderas claras, ¿verdad? Con el pin y con el eucaliptus. A mí se me hace, la verdad, tengo la intuición que se me hace más entretenido, se me hace más interesante. Estuve compartiendo esta decisión en Instagram, en historias. Y bueno, se pone bueno, así que les invito a que pasen por ahí. Y un señor me decía de poner un vidrio acá arriba. Y es muy buena idea, pero a mí se me hace que si pongo un vidrio, la gente va a mirar el objeto que esté guardado adentro del mueble. Y no tanto la marquetería en sí, el efecto 3D. Entonces, yo como quiero aislar y que la gente mire esta cuadrícula, me parece que si yo pongo una madera, y hace contraste, la gente se va a enfocar acá, donde está la cuadrícula. Por eso me parece una mejor opción. Pero también un vidrio sería una muy buena opción, me parece. Muy interesante que podría probar en un futuro. Pero ustedes díganme en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Es mejor un vidrio todo tapado? Los dejo ahí a ver qué me dicen, qué me sugieren. Pero esta vez vamos a quedarnos con la madera. Bueno, después me puse a hacer el sustrato de la puerta, digamos, que va a ser de MDF de 12 milímetros. La base de sustrato también se puede decir. Y el marco es de eucaliptus. El mismo eucaliptus que usé para también hacer la cuadrícula, para hacer el cubo. Este marquito de eucaliptus lo hice con ingletes, pegados con polietano también, para no usar clavos. Y fui pegando a dos piezas. Usé primero, pegué una L y después pegué la otra. Porque tenía pocas prensas, entonces tuve que hacerlo así en dos etapas. Pero en teoría es algo sencillo. Es un rectángulo de MDF con un marquito de eucaliptus. Y después, para arriba, les dije que es una chapa. Y usa también eucaliptus. Porque no tenía otra chapa más linda, la verdad. Así que usé esta, que está bastante decente, no tenía nudos. Y es de 3 milímetros. Después sí, ya me puse a pegar los cubitos para formar la cuadrícula. Hay que cortar piezas, pero arranqué por las piezas enteras. Para darlo en más velocidad al proyecto, ¿verdad? Arrancamos por las piezas enteras. Y bueno, todos los recortes que ven en el extremo, los hago a lo último después. Pero también, este mismo sistema de pegado, poliuretano. Prensamos un poquito con prensas, sobre todo en el borde. Y en la parte central usé clavitos y también usé peso. Porque claro, ahí no tengo prensas tan largas para poder acceder a ese sector de la puerta. Entonces, también me ven en pantalla usando clavitos. No arriba del cubo, sino al lado inmediatamente. Para sostener el cubo en su lugar, bien ajustado a los demás. Mientras que se acaba el pegamento, que es más o menos una hora, 40 minutos. Eso depende también de la humedad, del día, como esté. Pero fui pegando mis cubos todos enteros, de esta manera que ven en pantalla. Aún no dice nada, pero después con el acabado va a saltar bien la cuadrícula. Sobre todo la mezcla de colores. Esto del clavito se lo vi a Jimmy Diresta. Él usó alfileres, creo. O ganchos de cartelera. En un video que él hizo un tablero ajedrez. Y bueno, fue un video que vi muchas, muchas veces. Me encantan los videos viejos de Diresta. Me gustan más los videos viejos que los videos nuevos. Debo de confesar. Bueno, después de hacer todos los cuadrados enteros, empecé a hacer los triangulitos de los extremos que tocaron los arrepinos. Para seguir con el patrón. Y también los corté con el serucho japonés. Y después los ajusté a su lugar. Con la lijadora de disco. Y ahí fue cola común. Como ya entraban a presión. Y no hace falta sostenerlos con ningún tipo de prensa. Usé cola común nomás. Pero también fue abrazado polioletano. Y ahí quedó la parte más o menos general. Más adelante van a ver que le hago un detallecito. Pero no se los quiero adelantar. Le doy una lijada a todo en general. Una buena lijada. Para sacar rastro del pegamento de verdad de polioletano. Para que quede bien prolijo. Y saqué el polvillo. Para que queden en evidencia esas grietas que quedaron ahí. No quedó perfecto. Esas grietas las rezané con un poquito de acerrín. Y con cola. Ahí vienen esas grietas. ¿Por qué acerrín y cola? Porque así tengo un color más uniforme. Si usamos masillas estas que venden en la tienda. Masillas comerciales. Nos va a quedar una marquita más oscura. Que después puede que nos quede otro color. Entonces. Para que quede el mismo color. Usé el acerrín mismo que elijé. Y después con un poquito de cola. Hice una masilla casera. Y resané todos los agujeros. Y dejé secando hasta el otro día. Para volver a lijar. Es un clásico. Nunca falla. Cuadrícula pronta. Estuve elegiendo bastante. Me gustó como quedó. Ahora es el turno de poner la chapa de eucaliptus. De 3 milímetros. En la parte superior. Hubiera sido mucho más fácil. Pegar la chapa en este pedazo de MDF. Y después hacer la cuadrícula. Pero bueno. Yo lo hice al revés. Así que ahora tengo que concentrarme en. Traspasar esta medida. Esta forma. A la chapa. Lo más peligroso posible. Para que no queden luces. ¿Verdad? Entonces. Mi idea es usar un pedazo de papel. Lo voy a poner acá arriba. Y como esto queda un relieve. ¿Verdad? Pues con este pedazo de papel. Y un lápiz. Ahora lo van a ver igual. Voy a ir rayando. Y ahí ya van a delimitar las líneas. Y bueno. Me acarto una plantilla. Este. En el papel. Y después traspasarla a la chapa de eucaliptus. Y cortarla con mucho cuidado. Para después. Posteriormente. Pegarla ahí. Bueno. Ahí procedí a hacer la plantilla. Usé un papel viejo. Para ver el que tenía. Pero sirve cualquier papel. Este. La idea es traspasar. Este. Yo usé el lápiz carpintero. Que tiene el grafo bastante grueso. Pero si ustedes prestan atención. Van a ver la línea. Que va delimitando. Este. Ahí se nota una línea. No es la manera más. Este. Precisa de hacerlo. Quizás hubiera sido mejor. Como decía antes. Pegar la chapa. Y después hacer la cuadrícula. Pero bueno. Hice todo al revés. Después tengo la matrícula. La matrícula. Después tengo la plantilla. Este. No sé por qué dije matrícula. Pero. Después tengo la plantilla pronta. La corté. Y la traspasé a la madera. A la chapa de madera. Esta parte fue bastante engorrosa. La verdad. Este. No estoy orgulloso de ella. Este. Pero bueno. Fue la mejor forma que se me ocurrió para hacerlo en el momento. Este. Traspasé. Este. La forma. Este. Desde la plantilla. A la chapa de eucaliptus. Con la ayuda de una trincheta. Porque esto es terciado de eucaliptus. Y entonces claro. Este. Este. Corre en varias direcciones. Y para no desgarrar la chapa. Decidí marcarlas con una sierra. Una sierra no. Una trincheta. Este. Un cúter. Depende de cómo lo conozcan. Una cuchilla. Para cortar las fibras. Y tener un corte bien limpio. Lo corté con la trincheta. En varias pasadas. Cada vez más profundas. Después lijé. Y antes de pegarlo en su sitio. Le puse. Este. Un color. Que es betum de judea. Es un color bastante oscuro. El betum de judea. Me gusta. Pero. Diruí un poquito con aguarrás. Para que no quede tan oscuro. Porque yo quería que se vea un poco la beta. Ahí lo están viendo en pantalla. Es betum de judea. Después de que secó. Ahí sí. Lo pegué en la puerta. Y lo prensé hasta el otro día. Así que la chapa. Pegada. Bien oscura. Con respecto a la cuadrícula. Pero bueno. Todavía falta el acabado. Se me ocurrió. Sigo improvisando. Agregarle otro cubito más. Pero separado de la matriz. Como si estuviera cayendo. O separándose. Eso queda a cada uno en la interpretación. Pero me gustaría darle un poquito de movimiento. Ponerlo un poco girado. ¿Sí? Para que no quede tan perfectito. Así un poquito girado. Para que careca que yo tuviera muy movimiento. No sé si cayendo. Quizás dos. Es mucho. Pero uno me parece que es un lindo balance. Uno solo. De este lado que está más vacío. Pero sí. Inclinadito. Todo así. Como si tuviera este movimiento. Bueno. Después me puse con esta improvisación. De poner este cubito. Lo pegué provisoriamente. A la tapa. A la puerta. Lo marqué con un cúter. Con un bisturí. Para hacer el sacado correspondiente. Que lo hice con formones. Y después pegué. Me ayuda a ver la cinta de papel siempre. Para distinguirme las líneas. Sobre todo cuando tengo un fondo negro. Negro no. Acá es un marrón oscuro. Pero para ver mejores las líneas. Y no equivocarme. Siempre uso cinta de papel. Después de marcar con el cúter. Como dije anteriormente. Ahí sí con los formones. Empecé a hacer el vaciado. Así queda a la misma altura. Que los demás. ¿Verdad? Que los demás cubos. Y también este cubo. Cuando lo vean de perfil. Queda unos milímetros. Levantado. Con respecto a la puerta. Da una impresión como que estuviera en el aire. Como de trimensionalidad. Creo que quedó bueno. Sin querer. Pero quedó bueno. Después que secó. Le doy una lijada a todo. Ahora sí. Una lijada definitiva. Ajusté la puerta. A las medidas necesarias. Para poner en el gabinete. Quedan un par milímetros menos. Y después procedería a dar el acabado. El acabado. Usé laca en aerosol. Quizás. Después lo van a ver. Cuando esté terminado. Hubiera sido mejor usar un acabado. Más mate. Por el tema del brillo. ¿Verdad? Cuando lo vemos de costado. A veces el brillo. Impide ver la cuadrícula. Pero no lo tuve en cuenta. En el momento de darle el acabado. Y este. Bueno. Le di laca. Más o menos. Cinco o seis manos. Al no usar ningún tapapol. O ningún sellador. Este. Hicieron falta varias manos. Para que cubra bien. Todo. La madera. La verdad. Que estaba natural. Después. Que secó la laca. Las seis manos. Puse unas bisagras. Y coloque en el gabinete. Pero ahí no le puse demasiada atención. Este. En grabarlo. Porque ya lo he mostrado. Y no me pareció necesario. No me pareció tan interesante ponerlo. Entonces. Bueno. Puse la puerta en el gabinete. Le puse un pomito de madera. Que posiblemente cambie por uno más chiquitito. Porque creo que son muy grandes. Este. Los cajones también. Posiblemente le meta un pombo más chico. Y bueno. Trabajo terminado. Este. Estoy contento con la cuadrícula. Creo que quedó el efecto 3D. Este. Quizás el mueble de por sí es muy oscuro. Este. Yo creo que es casi. Es un marrón muy oscuro. Hubiera. Me hubiera gustado un color un poquito más claro. Pero me gusta el concepto. Me gusta. Este mueble lo tengo para vender. Lo voy a vender cuando esté terminado. Me hace una página de Instagram. Una página nueva. Para vender mis productos. Así que bueno gente. Este video queda acá. Espero que les haya gustado. Es un video largo. Bastante pesado. Espero traerles otros videos más livianitos. Este fue bastante denso. Pero fue un proyecto largo. Que improvise mucho. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video